Hoy te voy a hablar acerca de un país que no me gustó. Este país se llama Países Bajos, que está en Holanda. Este país tiene gente muy hermosa. Todas las personas se quieren ir ahí porque quieren encontrar novia, encontrar novio, porque es gente linda. Y dicen que hay trabajo, yo me enteré por internet, que es muy bueno, es un país muy especial. Entonces yo llegué a este país y el primer día que llegué había mucha nieve. Estuve en el aeropuerto la primera noche porque llegamos tarde y nos trataron súper mal. Los security nos trataron súper mal y todos hablaban Dutch, que es un idioma muy difícil. Y el segundo idioma es el alemán y como tercer idioma tienen el inglés, pero es un inglés mal hablado. Entonces es muy difícil comunicarse porque mi inglés no es tan bueno tampoco. Y me costó mucho y fue el primero encontrón que tuve en el aeropuerto. Entonces después llegué al hotel donde me fui a quedar, pero era muy caro. No había lugar económico donde quedarse, gasté demasiado dinero. Estuve dos meses, pero sufrí mucho. Quería irme, irme de ahí porque estaba sufriendo. Había mucho frío, nieve, bicicletas por todos lados. Porque la cultura de ellos es andar en bicicleta, no usan mucho vehículo y hay mucha juventud. No les digo, hay gente muy hermosa físicamente, pero hay gente muy fría. Ellos no se comunican contigo, casi nadie te habla, solo te sonríen. Y eso que ellos dicen cuando van pasando aló, 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 me dejó enferma de los nervios. No me gustaba. Porque así se comunican ellos como para que te quites del camino porque van las bicicletas, tienen trenes que van en la ciudad, buses, van todos en la misma calle. Yo lo encontré muy desordenado. Es una ciudad pequeña, es hermosa, es antigua. Está llena de canales, ríos y no me gustó. Sufrí mucho, me dio depresión. Gasté mucho dinero, como te digo, y nunca encontré trabajo. Porque te piden muchos requisitos para trabajar. Y es un país cerrado donde tú no puedes trabajar. No tienes derecho a nada. Si tú eres latino, tienes cero posibilidad de trabajar en países bajos. Yo estuve en Ámsterdam y no hay nada, nada para nosotros. Lo más importante es la ayuda que le podrían quizás dar a las personas que son de la Unión Europea. Pero ni así, porque yo conocí muchas personas que estaban con nada. Habían gastado todo su dinero ahí en ese país y en esta ciudad, en Ámsterdam. Ellos, viendo en internet, decían que era lo mejor, que habían oportunidades, pero no es así. Y olvídate si no tienes dinero de ir para allá porque si quieres ser homeless no puedes. Porque te van a pasar un parte, incluso conozco una niña que es de Alemania y a ella le ha ido muy mal. Le ha costado mucho juntar dinero trabajando en los bares, en algunos hoteles. Y ni así ha podido juntar dinero para sobrevivir. Es muy difícil porque ellos tienen un sistema que las personas más jóvenes ganan menos dinero. Y mientras más edad vas ganando más dinero. Lo más importante que tienes que pensar, si quieres ir a ese país, tienes que llevar mucho dinero. Porque vas a gastar mucho en hoteles, en paseos. Y la ciudad es pequeña, puedes cruzarla caminando de lado a lado. Te puedes demorar como una hora y media de lado a lado. En invierno hace mucho frío, hay mucho viento, hay nieve. No hay dónde está, no hay centros comerciales grandes donde ponerse en el día. Y lo único que puedes decir, hay un McDonald's o hay un Burger King, que es donde se juntan todos y un lugar donde toman trago. En realidad yo no lo encontré muy bueno, hay mucha droga. El fin de semana los jóvenes se drogan, se alcoholizan, o sea, hay mucha droga, prostitución. O sea, en realidad yo no encontré que fuera el mejor país del mundo, como dice Internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!